El día viernes desde la institución nos llamaron por un despiste de una moto en calle Sarmiento, casi Dorrego, donde se despachó una unidad hacia el lugar debido a que un masculino venía transitando en su rodado y aparentemente por esquivar o no sabemos el hecho fundamental, pero se habría caído de la moto y se habría lastimado parte del cuerpo, por lo que se procedió a darle aviso también al hospital y cuando nosotros llegamos a la escena, el móvil se encontró con la ambulancia ya retirándose del siniestro con el masculino adentro para llevarlo a la guardia al hospital. Bien, así que pudieron hacer el recorrido en la región del accidente, Pablo, para ver cómo quedó la situación. Fuimos más que nada también a observar que no haya pérdidas de combustible, derrames de aceite para que no queden en la vía pública, ¿verdad? Pablo, un par de horas más tarde, un choque múltiple aquí a la vuelta del cuartel. Un choque múltiple, sí, correcto de aproximadamente tres autos, en los cuales algunos vecinos mencionaron que habían visto un cuarto vehículo involucrado, pero que en el siniestro no se encontraba presente. Uno de los más afectados fue un vehículo Sahara, un Citroën Sahara, que iba adelante y en ellos había dos chicos, una pareja, masculino, femenino, la cual la femenina que iba manejando fue un poco más lesionada, ¿no?, de los dos, donde presentaba una lesión en la zona cervical, en la zona del cuello, aparentemente del impacto, ¿no?, ya que se presentaba el cinturón de seguridad puesto. La misma menciona de que le dolía un poco la cabeza, un poco lo que es la zona lumbar, y junto con unos compañeros que nos presentamos de forma civil, ya que andábamos por esa zona, se realizó la atención primaria con los elementos que tenemos y a la su vez, una vez evaluado todo, un compañero se buscó un móvil acá en la institución, mientras que el personal de acá de la guardia le dio conocimiento a hospital para que se dirija al lugar y se le solicitó ayuda tanto a tránsito como a policía para cortar esta zona bastante transitada, ¿no?, y ahora de las 16, 18 horas, una zona bastante... Con mucho tránsito nacional. Pablo, también en uno de los vehículos transitaba una mujer embarazada. Sí, por supuesto, en el último vehículo, no recuerdo, ahora creo, un Toyota Corolla, venía una mujer embarazada de unos 20 semanas, si no me equivoco, un poco más, en donde fue una de las que se le hizo la prioridad de la atención primaria, y bueno, luego de la evaluación y siendo vista también por personal médico, no requirió ser trasladada a la guardia del hospital. Bien, así que hospitalizadas a una sola persona de este accidente. Sí, solamente la chica que venía en el Citroën Sagara fue derivada a la guardia para hacer un chequeo general. ¿El tránsito cortado por, bueno, un buen rato mientras se trabajaba en el lugar? El tránsito cortado, y no me equivoco si fue casi más de una hora, y hasta largas cuadras de acá, del accidente, debido a que sí, es una zona muy transitada, salida de colegios, y bueno, más que nada tener precaución a la hora del manejo, de respetar los límites de velocidad, las distancias, todo, y observar que no hayan transeúntes cruzando justo la calle. Pablo, también estuvieron trabajando este fin de semana en principios de incendios por quemas, ¿esto fue así? Sí, lamentablemente recibimos varios llamados, tanto acá como lo que es el SPLIF, nos mencionaban también, de algunas quemas que estaban pasadas los horarios reglamentarios que el mismo SPLIF dio aviso a la comunidad, los cuales nosotros estamos a favor de respetar eso, y recibimos llamadas continuamente, y justamente le avisamos a los vecinos que si observan columnas, quemas, fuera de los horarios limitados, den aviso, para que no ocurrían desastres que después son lamentables. Ya hoy están prohibidas las quemas. Ya hoy, si no me equivoco, ya están prohibidas por el SPLIF, tengo entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. Pablo, una de estas intervenciones en Rinconada de Nahuel PAM. El domingo, el domingo a las 2 de la tarde, si no me equivoco, 2.30 de la tarde, nos avisan de una quema descontrolada, con viviendas cerca de esa quema, donde vecinos, cuando se despachó la unidad de acá, que encima personal del SPLIF nos da aviso de que se encontraba trabajando en la zona de Foyel, nosotros estábamos a presto en toda la localidad, ante quemas y todo tipo de siniestro. Por lo tanto, se despachan dos móviles desde acá de la central, para dirigirnos a la zona, una zona alejada, una zona sin poco recurso hídrico, y nos encontramos con una quema de 20 por 15, más o menos 300 metros cuadrados, bastante importante, donde los vecinos mismos pudieron sofocar las llamas, y nosotros tuvimos el trabajo de enfriar la zona y, bueno, prohibir que no se propague. ¿Trabajó el SPLIF también en el lugar? No, no, el SPLIF se encontraba en el Foyel, los que trabajaron ahí en el lugar con nosotros nos dió una mano a los vecinos, los vecinos y los mismos dueños de la vivienda. Pablo, también entre las diferentes intervenciones, el día sábado, con una situación con el techo de una vivienda por el viento. El domingo, perdón, Pablo, el domingo por la mañana, a la mañana, eso de las 11 de la mañana, llamó una mujer acá, donde escuchó un ruido fuerte fuera de su casa, y cuando salió observó que media chapa de su vivienda se encontraba levantada debido a los fuertes vientos. Fuimos con un móvil de acá de la institución y cuatro voluntarios, y nos encontramos con una chapa que estaba mitad de 10 metros de chapa de longitud, se encontraba levantada y, bueno, afortunadamente no se desmontó completa y ocurrió otra tragedia de encontrarse en la calle que haya caído en la casa de alguien o en el tránsito mismo. Por lo que se procedió a retirarla del techo, del tejado, darle aviso a la dueña, y que, bueno, después con alguien realice un mantenimiento de esos techos. También ayer, por la tarde, se escuchaban dos toques de sirena, hablaban de un accidente en calle Alsina. Dos toques de sirena, se hizo la convocatoria por un accidente de moto nuevamente en la calle Alsina, a la altura de 100, 160, donde manifestaron que dos chicos venían en el vehículo y también, aparentemente, por querer esquivar o circulando, derraparon y, bueno, cayeron al piso y presentaban lesiones en el cuerpo. Debido a que habían caído en una zona pedregosa, el personal policial nos informó de que estaban los dos con casco. Así que el hecho, bueno, afortunadamente no fue grave, pero de igual manera, por una cuestión lógica, se derivaron al hospital, el personal del hospital lo derivó a la guardia para ser atendidos allá. ¡Gracias!